Es más, se va a resfriar. Se va a resfriar ese indio. Se va a resfriar. Ya estamos en Siloé. Esa es la comuna 19, el barrio El Lido. Siloé, sirvimos, nos hacemos a los paroles del entero. 31 de octubre, pronto tenemos Siloé con australianos y colombianos. Hay un brasilero también. Gracias.